Listo, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy iniciamos un nuevo tema que son lugares geométricos. Los lugares geométricos son lugares que son definidos entre dos puntos y que cumplen cierta propiedad. Por ejemplo, si yo tengo un punto A y tengo un punto B, el lugar de todos los puntos que se encuentran a igual distancia del punto A al punto B es lo que se define como un lugar geométrico. Nosotros tenemos algunos lugares geométricos, ¿sí? Y este punto debería ser la mediatriz. Entonces, si yo tengo un punto A o un punto B, se me traza un lugar geométrico que son puntos que se encuentran a la misma distancia de A y de B. Si quisiéramos verificar eso, lo que vamos a hacer es coger un punto sobre el objeto, nos ponemos sobre esta mediatriz y calculamos la distancia de este punto al punto A, la distancia al punto B, y vamos a ver que siempre es la misma distancia. Si yo le muevo a este punto C, no importa la posición en la que yo le ponga, siempre la distancia hacia los dos puntos va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, esto es lo que define un lugar geométrico. Visto así como puntos, como mediatriz, como vicetriz, es medio abstracto el entender qué es el lugar geométrico. Pero básicamente serían puntos que cumplen una condición respecto a dos puntos dados, o a dos elementos geométricos dados. Yo tengo el punto A, el punto B, quiero encontrar un punto que mantenga la misma distancia con respecto a estos dos puntos. Vamos a ver un ejemplo y con esto vamos a aclarar algunos conceptos adicionales. Voy a quitar en mi vista gráfica el eje de coordenadas para que sea más limpia la pantalla y vamos a trazar una circunferencia. Lo que quiero encontrar es el lugar de todos los puntos medios de una cuerda de esta circunferencia. Entonces vamos a trazar primero una circunferencia con los puntos A y B. Tengo mi circunferencia y vamos a trazar aquí una cuerda. Para esto dibujamos dos puntos de esta circunferencia, obtenemos dos puntos en esta circunferencia, el punto C y el punto D. Vamos a trazar un segmento que vendría a ser mi cuerda, que une a C y D y vamos a obtener el punto medio de esa cuerda. Seleccionamos C, D y obtenemos el punto medio, el punto E. Entonces, imaginémonos que mi punto D se mueve alrededor de toda esta circunferencia. Mi lugar geométrico, eso es el punto E, el punto medio, mi lugar geométrico del punto medio, es toda la traza que realizaría el punto E cuando el punto D se mueve con una condición dada. Es decir, el punto D es un punto de la circunferencia que forma parte de la cuerda CD, el punto E es el punto medio, y lo que yo quiero obtener como lugar geométrico es una vista de cuál sería el movimiento del punto E cuando D se mueve alrededor del gráfico. Entonces, para trazar el lugar geométrico tenemos la opción lugar geométrico dentro de mis herramientas y lo que tengo que señalar es el punto inicial y la condición. El punto E y la condición D. Entonces, esto quiere decir que cuando D se mueve alrededor de toda esta circunferencia, el punto E va trazando un círculo menor. ¿Sí está claro? Entonces, por lugar geométrico lo que obtengo es el gráfico que tendría E al moverse el punto D. Si yo lo cojo al punto D y lo voy moviendo, vamos a ver que E recorre exactamente la circunferencia que está trazada por el lugar geométrico. Cuénteme, ¿sí está claro? Entonces, lo que vamos a ver es ahora algunos lugares geométricos. ¿Sí? En función de los datos que tenemos. Vamos a ir dibujando algunos lugares geométricos. Yo puedo utilizar la herramienta lugar geométrico, pero también podría utilizar otra herramienta. Voy a borrar el lugar geométrico. ¿Sí? Borramos el lugar geométrico. Y yo puedo utilizar en E, puedo colocar el rastro, y en D puedo, en propiedades, colocar la animación. Entonces, cuando D se mueve, E va a ir realizando un trazado igual al del lugar geométrico. Y con esto puede aclararse un poco más la idea. ¿Sí? Ahora, cuando yo utilizo animación y rastro, sí tengo que tener en cuenta un aspecto. ¿Qué pasa si yo muevo el punto B? Si yo lo voy moviendo al punto B, lo hago más grande y más pequeño, el rastro va cambiando. ¿Sí? Es decir, no se mantiene el lugar geométrico. Voy a parar la animación, aplastar Shift F, ¿no? Control F para limpiar el rastro. Y voy ahora a obtener nuevamente el lugar geométrico del punto E con respecto al punto D. Cuando yo dibujo el lugar geométrico, si yo le muevo al punto B, van a ver que este punto B, perdón, ahí tengo activado el rastro, por eso se sigue viendo el rastro. Voy a quitarle el rastro del punto E. Si yo lo muevo al punto B, el lugar geométrico ahora sí se mantiene constante. Es decir, no se produce el corte que teníamos hace un momento. Igual si muevo el punto D. ¿Sí está claro? Voy a guardar este archivo como lugar geométrico punto medio de una cuarta. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Aquí me voy a ver. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí está todo claro? Listo, vamos a hacer un nuevo ejercicio. Déjenme mover esto. Listo. ¿Sí está todo claro? No hay preguntas. Perfecto, no les estaba viendo el chat. Vamos a comenzar un nuevo ejercicio. Vamos a encontrar el punto medio de un punto cualquiera en el perímetro de una figura geométrica cuando este punto del perímetro se mueve a lo largo de todo el perímetro. voy a quitar el eje de coordenadas y vamos a trazar un polígono regular. Vamos a trazar primero un cuadrado. Trazamos un cuadrado, cuatro vértices, ubicamos un punto sobre el objeto, sobre el perímetro, obtenemos el punto medio entre un vértice, en este caso voy a escoger el vértice A y el punto E, hemos obtenido el punto F y ahora voy a trazar el lugar geométrico del punto F respecto a E. Y como vemos mi lugar geométrico es un cuadrado más pequeño. En este caso exactamente de la mitad de lado. ¿Qué pasa si yo no hubiera trazado un cuadrado sino un rectángulo? ¿Sí? O cojamos un polígono regular de cualquier número de lados. Vamos a trabajar con un polígono de seis lados. Si hacemos el mismo ejercicio voy a desplazarme un poco hacia abajo a que quede mejor la figura. Seleccionamos un punto sobre un objeto. Seleccionamos un punto sobre el perímetro. Volvemos a hacer el mismo ejercicio punto medio el punto medio y obtener el lugar geométrico de este punto N con respecto a M. Y nos sucede lo que ya nos imaginábamos. Vamos a tener un polígono exactamente igual al original cuyo lado es el 50%. Si nos desplazamos hacia la derecha para continuar con otro ejercicio en este mismo sentido vamos a trazar un rectángulo ¿sí? Para trazar un rectángulo voy a utilizar un segmento de recta voy a trazar una línea perpendicular a esta recta en el punto O voy a trazar una línea paralela a esta recta en otro punto a diferente distancia voy a trazar otra paralela de este punto en P obtener el punto de intersección de estas dos líneas y puedo trazar mi rectángulo con estos cuatro puntos trazamos el rectángulo con los cuatro puntos obtengo un punto en el objeto como ven no importa la posición en la que ponga el punto obtengo el punto medio obtengo el punto medio entre ese y igual lo podría hacer con cualquiera de los vértices para que sea más simpático voy a obtener entre S y R por ejemplo el punto medio y ahora obtengo el lugar geométrico de este punto medio con respecto a S y como vemos se trazó un nuevo rectángulo cuyos dados son la mitad del rectángulo original si quiero puedo trazar un polígono no regular de varios lados no importa como sea este polígono obtenemos un punto sobre este objeto tengo un punto sobre el objeto trazo el punto medio sin importar de que lado lo utilice de este punto E por ejemplo contra B y luego voy a obtener el lugar geométrico del punto F1 con respecto a E1 y si ustedes se dan cuenta es exactamente la misma figura original con un área menor vamos a grabar este ejercicio lugar geométrico del punto medio de un polígono vamos a realizar un nuevo ejercicio voy a limpiar la la pantalla no tienen preguntas tienen preguntas por favor la realiza vamos a trazar ahora una circunferencia trazar una circunferencia centro y un punto vamos a colocar un punto sobre la circunferencia vamos a trazar el radio de esa circunferencia que sería un segmento que va desde el centro hasta este punto C y quiero obtener el lugar geométrico de los radios me voy al lugar geométrico y aquí van a notar que no va a salir no se me ilumina la imagen porque es referente a un punto no referente a una línea el lugar geométrico si quiero obtener el lugar geométrico lo que voy a hacer es al segmento F trazar el radio y en C trazar la animación entonces el lugar geométrico de C al moverse a lo largo de la circunferencia el lugar geométrico de C radio no es sino el círculo de mi circunferencia entonces de esta forma vamos obteniendo el lugar geométrico de esta circunferencia si quiero lo puedo parar puedo trazar también un segmento trazamos un segmento ponemos un punto sobre ese objeto trazamos un punto sobre ese objeto trazamos una circunferencia que venga dado por un radio cualquiera y que tenga centro el punto que hemos obtenido por ejemplo un radio de dos unidades vamos a trazar el rastro de esta circunferencia cuando se mueve F para obtener el lugar geométrico un trazo de más nos ponemos sobre la circunferencia le ponemos rastro a F le damos animación y vamos a obtener el lugar geométrico de las circunferencias cuando se mueve el punto F entonces prácticamente va a parecernos algo similar a un tubo vamos a parar la animación y vamos a desplazarnos un poco al costado todavía no lo voy a cerrar este ejercicio nos desplazamos un poco hacia el costado vamos a trazar una circunferencia con centro y cualquier radio vamos a ubicar un punto sobre esa circunferencia un punto cualquiera sobre esta circunferencia que me va a servir de centro de otra circunferencia entonces este va a ser el centro le voy a trazar un radio de 1 ustedes pueden variar luego el radio y voy a ver el rastro de esta nueva circunferencia que me creo siempre un rastro cuando no lo pongo una circunferencia doble voy a ver el rastro de esta circunferencia cuando el punto h se desplaza a lo largo de la otra circunferencia con esto ya pueden ver que vamos formando una especie de corona entonces entonces estamos obteniendo el rastro de algunos algunas de algunas imágenes voy a pararlo voy a desplazarme un momento hacia el costado voy a volver a trazar una circunferencia con centro y un radio dado voy a ponerle un radio de tres unidades voy a establecer un deslizador este deslizador se va a llamar radio externo lo vamos a poner como es un radio no puede ser negativo lo vamos a poner mayor a tres y que llegue a seis o le pongamos desde uno a seis listo voy a desplazar mi deslizador hasta seis o hasta cinco esto es solamente para hacer el ejercicio voy a trazar una nueva circunferencia con centro y radio en en el centro anterior y vamos a utilizar la variable radio externo esta otra circunferencia le voy a poner esta otra circunferencia le voy a poner casi transparente y de puntos porque no me interesa para el desarrollo de mi ejercicio le vamos a poner de puntos y le vamos a poner medio opaco y sin tanto grosor listo tenemos la circunferencia y vamos a obtener un punto sobre esta circunferencia un punto sobre este objeto que trazamos un punto sobre ese objeto y vamos a trazar una nueva circunferencia que tenga centro en j y que el radio sea igual a radio externo menos 3 que era mi radio original entonces tenemos ya la nueva circunferencia me apareció un punto K que no debía aparecerme y ahora vamos a ver vamos a colocar un punto sobre esta nueva circunferencia el punto K vamos a desplazarnos más que desplazarnos me voy a alejar un poco entonces tenemos el punto K voy a dejar ahí y vamos a animar el punto K y colocarnos en el IJ9 cogemos el punto K le ponemos animación lo voy a parar voy a graficar el rastro y voy a j también animar voy a animar K y voy a animar animación de J y K aplasto control F para borrar el rastro y ahora si vamos a tener un nuevo rastro y vamos a tener una primera aplicación un primer lugar geométrico con K y J moviéndose tomen en cuenta que estamos moviendo ahora dos variables yo puedo variar el radio externo variamos el radio externo control F para borrar el rastro y tener un nuevo rastro vamos a ver que en este caso sale igual una circunferencia sí pero ahora me voy a ir acá me voy a ir a propiedades déjenme ver dónde está color estilo álgebra avanzado déjenme irme a J animación voy a parar propiedades listo voy la velocidad a cambiarle a 3 comparada con la velocidad del punto J que le voy a dejar en 0,1 y a una velocidad de 1 pongamos el incremento sí 0,1 y ahora sí vamos animar el punto A y animar el punto K control F y vemos que tenemos un nuevo lugar geométrico diferente al anterior simplemente variando la velocidad a la que circula tanto el punto J como el punto K entonces yo puedo tener diferentes velocidades y voy a obtener diferentes ejercicios realmente el que variamos era el punto K voy a ir a propiedades le voy a cambiar la velocidad a punto 5 y a moverse más lento control F y vamos a trazar y vamos a ver que ahora tanto J como K se siguen moviendo sí y las figuras que vamos obteniendo son diferentes figuras de diferentes lugares geométricos entonces en base de este ejercicio pueden ir viendo que sucede ahí tenemos un lugar geométrico que pasa cuando yo utilizo por ejemplo una circunferencia interna ¿sí? no puede ser mayor tiene que ser menor porque no hay radio negativo por eso cuando le ponía menor a 3 me daba indefinido ¿sí? voy a limpiar control F acuérdense para limpiar el rastro y pueden ver ahora que voy a obtener otra otro lugar geométrico diferente al que tenía inicialmente dependiendo simplemente del tamaño de la figura externa y dependiendo también del tamaño ¿sí? vamos a tener con teníamos con 4,5 4,65 control F en este momento tenemos diferentes figuras dependiendo del tamaño como les decía de la circunferencia externa y de la velocidad a la que gira un punto con respecto al otro punto entonces ahí tenemos con una velocidad de giro en este caso era 0,50 si me voy a propiedades si le pongo 3 como velocidad de giro le pongo 4 vamos a tener un lugar geométrico totalmente diferente en este momento ya se completó es el lugar geométrico que está casi casi en puntos como línea de puntos control F para que se vea más claro como ven jugando con algunas propiedades con algunos parámetros podemos obtener diferentes lugares geométricos no sé si tienen alguna pregunta vamos a parar este ejercicio y lo voy a guardar como lugares geométricos con circunferencias vamos a tener en este ejercicio